¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Sepa yo lo que hice en tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero piedras en mi cama Dígas que me amas haciendo luna y otra vez Déjame ser Compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar con Dios hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se vive con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida Déjame ser Déjame ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Quiero que duermas en mi cama Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida Hasta la próxima